Josefina Vázquez Mota visitó la capital del estado para manifestar su respaldo al proyecto de Pepe Toño Estefan Garfias de la coalición con rumbo y estabilidad por Oaxaca. Durante el encuentro con Centro de Oaxaqueñas, la excandidata presidencial indicó que es satisfactorio visitar Oaxaca, una tierra que lleva en la memoria y en el corazón. Por ello, les pidió a la población votar por un candidato confiable que construirá un futuro prometedor, incluyente y generará condiciones para reducir la violencia que afecta a las mujeres. Un candidato como Estefan Garfias. Cuando con sus votos abracen el 5 de junio a Oaxaca y le digan presente, aquí estoy, soy la mujer que ha cambiado la historia de Oaxaca y al cambiar la historia de Oaxaca, cambiarán también la historia de ustedes, de quienes más aman, pero sobre todo, cambiarán la historia de México, la harán más libre, la harán más fuerte, la harán más democrática y empezará la mejor historia para ustedes. Al dirigir su mensaje, Pepe Toño Estefan Garfias afirmó que tiene un compromiso inquebrantable con las mujeres porque representan la fortaleza del Estado. que la mitad del gabinete sean mujeres. Ya las estoy viendo. Y lo vamos a hacer porque necesitamos los hombres tener ese olfato, ese sentido, esa intuición que nos haga gobernar con sensibilidad a quienes tenemos la responsabilidad. Añadió, para poder garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, es fundamental dar continuidad y consolidar las acciones e instituciones encargadas de promover la igualdad, pero igual de importante es asumir nuevos compromisos que apunten hacia la real inclusión y al efectivo respeto de sus derechos más elementales. Con información de Antonio Juárez, Agencia Cuadratin. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.